El gobierno municipal de Ramos Arispe en la actual administración del alcalde Ricardo Aguirre sigue impulsando al deporte, no solo en infraestructura como son la construcción de canchas de fútbol con pasto sintético, sino también lo hacen especie con los trofeos para la premiación de diversas ligas. Francisco Solís, director del deporte, nos cuenta al respecto. Gracias a nuestro alcalde cumpliendo un compromiso más que es premiaciones para todos. El pasado viernes tuvimos la premiación en la Liga de Fútbol Rápido David González que se encuentra en la Colonia Ampliación Santos Aucedo. El evento se llevó a cabo a las 6 de la tarde con una participación de 45 equipos. Premiamos cuatro categorías, infantil, juvenil, libre varonil y libre femenil. Se premió al campeón, subcampeón, tercer lugar y campeón de goleo. Ya son 21 ligas organizadas que tenemos aquí en el municipio. Cuando iniciamos nuestra administración teníamos nueve ligas. Ahorita tenemos 21 ligas organizadas desde fútbol, béisbol, básquetbol y el deporte ejidal. Y las 21 ligas el alcalde las está apoyando con la premiación para todos. La premiación que ellos como liga necesitan, que ellos como liga nos piden y nosotros se las damos. Es un apoyo muy bueno para las ligas porque ya no tienen este gasto y es un compromiso de los más importantes que tiene nuestro alcalde Ricardo Aguirre. Con imágenes de David Fuentes para RCG Deportes, Jimmy Morales.